Es un salmón con pulpe, plebada, iren, a la sauce, style, sauce, ahí le voy, mirenlo, el viejón, pues su chingada, los anda emplatando el viejo, los anda emplatando, mirenlo, los mandamos a traer de Guamucho y Sinaloa, el viejón, anda cocinando aquí, nomás que estos hijos de todas sus chingadas, a ver que se les caigan, perros hijos de la verga, quieren tu plato los cabrones, gato madre, ande verga, hijos de su chingada, con whisky, cocinando el viejo, anda cocinando,